Nuestra compañera Maritza Saenz sigue recorriendo el Perú, exactamente en las zonas afectadas por las lluvias y huaicos. Un equipo de RPP se encuentra en Piura, conociendo el testimonio de los afectados. Maritza, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días, directo en directo desde Piura. Estamos exactamente en el centro poblado de Mayares, distrito de Marca Vélica, en la provincia piurana de Suyana. Esta provincia anoche soportó una tormenta eléctrica que se concentró principalmente en los distritos de Querecotillo, Marca Vélica y Lancones. Y precisamente a raíz de esta tormenta eléctrica, una persona, un agricultor de 33 años, pues sufrió el impacto de un rayo afortunadamente, pues y para sorpresa del personal médico, ha sobrevivido. Y justamente lo tenemos con nosotros, él es Miguel Ángel Oblea Segarra, para que nos comente un poco sobre la situación que se está viviendo aquí en este distrito. Bienvenido. Por favor, coméntenos, ¿cómo fue ayer la tormenta eléctrica? ¿Cómo se registró? ¿Qué impresión tuvieron ustedes? Y sobre todo, ¿cuán afectado se vio? Muy buenos días. Bueno, la tormenta empezó a partir de las 7 de la noche, en el cual yo salí a conversar con mi papá en su zona de descanso, que es su casa, el cual, estábamos conversando, dentro de unos 20 minutos sucedió el rayo que impactó una antena de aluminio, el cual descargó a una pared, sobre la cual me salvó mi vida, y en la cual yo salgo volando y he sufrido estos, estos... Él le está mostrando las quemaduras de primer y segundo grado, que se han quedado principalmente, o sea, focalizado principalmente en su espalda y a la altura de su sombra. Así es, así es. Ahora, coméntame, usted ya vive 33 años en esta zona, ¿en algún momento se ha registrado una tormenta similar? Nunca, ha habido tormentas leves y las descargas eléctricas se han visto, pero a kilómetros, no en la zona como aquí, que han bajado cerquitita. Así es, compañeros. Bueno, acá hemos conversado con pobladores de esta zona y comentan que ellos se han mostrado sorprendidos por la situación, han visto pues relámpagos, escuchado truenos, y bueno, ahora también hemos visto la afectación a causa de la caída de un rayo. Esta zona se caracteriza por principalmente, pues, tener parcelas de sembríos, tanto de arroz como de banano orgánico, que también se han visto afectados. Coméntenos, solo ya para finalizar, estos últimos días a causa de la lluvia, ¿cuán afectados se han visto los agricultores de este tipo de cultivos? Bueno, en lo que es el tema de banano, hay bastantes plantaciones de inundaciones, en las cuales sus trochas carrosables no se puede ingresar al acceso para procesar su fruta, y yo vi bastante pérdida. De banano y en el arroz, están instaladas sus plantaciones y por inundaciones se están perdiendo. Muchísimas gracias al señor Miguel Ángel Oblea Segarra, él es agricultor de 33 años y tiene dos hijos de 5 y 2 años. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Maritza Sáenz, por esta información desde Piura, el equipo de RPP, que viene recorriendo las zonas afectadas por las intensas lluvias, por los cambios climáticos y lo que sucede en distintos puntos de nuestro país. Te escuchamos Perú, Emere.